Me niego que durante estos últimos cinco días he meditado mucho esa decisión y frente a lo que se ha dicho en los medios de comunicación, porque efectivamente no he emitido, mi mujer ha sido de las primeras después de conocer la carta, porque la escribí yo a solas, después de publicarla, ella fue la primera que me dijo que no dimitiera. Pero tenía que hacer esa reflexión personal, íntima, porque llevaba diez años, como le he dicho antes, sin parar y necesitaba parar, reflexionar y saber exactamente si todo esto merecía la pena. Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo. Por tanto, las movilizaciones que ha habido desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, creo que han servido para abrir un debate necesario en las democracias contemporáneas, también en España. ¿Qué hacer ante la mentira? ¿Qué hacer ante la crispación? ¿Qué hacer ante la insidia, la difamación y la perversión del debate público? Es que desde el punto de vista político, se ha planteado un debate muy necesario en nuestro país. Muy necesario. Y es cómo fortalecemos la democracia ante una maquinaria de fango que lo que hace es crear noticias falsas, propagar y esparcir bulos y desinformación, que actúan con absoluta impunidad, que acaban afectando al debate público, al del Congreso de los Diputados, al de las tertulias en los distintos medios de comunicación y que acaba siendo víctima la ciudadanía en términos de convivencia. Insisto, esta cuestión está afectando no solamente a los políticos, no solamente a mí, yo incluso estoy en una posición privilegiada porque soy presidente del gobierno, no, tengo una protección que no tiene un concejal del pueblo, que no tiene un presidente autonómico, que no tiene un periodista, que no tiene un artista, que no tiene un intelectual, que no tiene un sindicalista. Esto tenemos entre todos que pararlo. No nos dedican la gente a esta. No voy a decir lo que dijo Sánchez, ha le chau? Voy a analizar el tema de tanta legión en serio. En un caso, voy a dejar de saber lo que se ha presentado. Hay que verificar los comentarios del producto. Es cualquier cosa, la gente se ha presentado en esta lista. Lo, ¿qué leativa de Sanchez? En mi opinión, la que es el tema de los ingredientes. Especialmente. Ahora, tengo que verificar la cuestión al español. Voy a poner una nueva en la parte de nosotros. Y con una nueva en la parte del vernis. Y con una nueva en la parte de los ingredientes. y con una nueva en la parte del Gleiche. quale dije veréis en cuál va a decir ¿cómo vas a hacer esto? o no? Y a todos unos fríos de inicio, sino también. tengo muchas escenarios para hacer eso no, sino que me supone. Pero lo que yo creo es el fiscal de ellos y seguro que las escuelas son la escuela y el marcha, así que se me dijeron, a llegar a un extremo de la energía y lo digo que ahora la alcance del país viene de la política con un el álавать, y m Stadt Yousseis. De la casa de la casa. Qué querés dirige? No, 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 no. Yo, no, 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 no. De la casa diagonal, no, 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 no. Y llegué para el álculo y dice el hábado del día 20 días de la casa. No, no, o la casa de las partes, entonces, ahí les coches. Y no, 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 no. ¿Cómo se veías? De la casa, ¿a la casa de la casa? Chalque, chalquita. كان بطريقة غير مباشرة حرفيا ما قلتاش كان بغي يعرف الجواب المواطنين وش هما معاه ولا لا أنا قلت لكم بالتفاصيل الناس اللي كانوا يخطوا اللي يخطوا باش يهرسوا بيدرو سانشيز لأمور متعددة أول حاجة أول حاجة أول حاجة يعني الزعامة دياله أن هذا شخص هذا ولا هذا الرئيس للحكمة الإسبانية بيدرو سانشيز هو باليندي يعني إنسان قوي زعيم وخاك يتاخذ إجراءات وقرارات للو كانوا رؤساء أخرين ولا سياسي أخرين ربما ما يقدروا ش يديرها وغضي نذكرهم لكم يعني بالتفاصيل الكاملة وعد ندوز نهضر معكم على كون هم الناس اللي من وردك الشي اللي تعرضت له الزوجة دياله بأنها كتستغل النفوذ بأنها هي زعمارة مرت الرئيس للحكمة الإسبانية كتستغل النفوذ ديالها وكتدير أمور اللي هي فساد يعني اللي كتربح من وراها واحد الفلوس اللي هي كتيرة فقلت لإخوان القرارات اللي اخذ بيدرو سانشيز كزعيم قلة 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 من السياسيين في العالم اللي قدروا يديرها وكما قدر غد نذكر ثلاثة ولا ربعة مثلا أول حاجة غد نذكر القرار اللي اخذ بخصوص المملكة المغربية اللي بسببه العلاقات متوثرة مع النظام ديال العسكر إلى يومنا هذا السحب ديال السافير وردو وحيدوه وردو ورقوا معارفين وما حركش ولو ساك رأى جميع التهديدات اللي تهدد يعني لا من المعارنين هنا في إسبانيا ولا من النظام يعني ذلك القشلة ديال العسكر أن العلاقة كانت توطرت مع المغرب يعني ودعم من اللي مشى للمغرب يعني عند الماليك ودعم المقتراح ديال الحكم الداتي ديال المغرب وهذا إلى آخره فنلقى واحد الانتقاد اللي هو كبير وبقى صامد ما طاحش كما قلنا رغم الملايير اللي تخسرات ما بين إسبانيا والجزائر تخسروا الملايير وتضروا عدد كثير ديال الشركات الإسبانية بخصوص هذا الخير ولا هذيك الخطوة ولا هذيك الخيستو لذار يعني يعني مع الممناك المغربية واخر هذه النقطة اللولة النقطة الثانية المسألة اللي روج لها مؤخرا ديال الفلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم ما كما نحن كم مسلمين وكذا نحن نعرف فلسطينية اللي كنا ما كنا نعطرفوش بالطرف الآخر أبدا يعني الناس اللي سيقين القافلة في العالم يعني خرج ضدهم وبدأ كيدور دار جولة في دول عديدة أوروبية باش يطلب يعني تأييد ديال أكبر عدد دل دول دول أوروبية للاعتراف بالدولة ديال فلسطين كدولة فلسطينية وخاصة تشد الاستقلال ديال ثالث حاجة هي المسألة اللي دار داك التحالف مع الأحزاب الانفصالية كما قلنا لكل منهم ناس اللي هاربين للدول أخرى هذو ثلاثة ديال القرارات اللي اخداهم سانتشيز سياسيين محنكين لو كانوا في المكان دياله ما كانوا شغدين ليأخذوا هذ القرارات هذي بتاتا وكما قلت على رأسهم على رأسهم يعني الوقوف ضد الصهاين يعني والترويج لدولة فلسطينية مستقرة ومستقلة بدون ما تكون تحت لأيادي ديال الصهاين هذ الخطوة هذي بوحدها كفيلة كفيلة بأن هذا الرجل هذا وهذا السياسي اللي هو بيدرو السانتشيز يعني له ما له وعنده ما يقول فهذه المسائل هذه ديال السياسة وماشي يراكب عليها هكا كصافي ولا بغير بح الفلوس كما قال هو فهذا الهضر اللي كان يقول إلا سمعتم معي قال الزوجة ديال هي اللولة لأن الرسالة قال كتبتها وأنا بوحده والزوجة ديال يعني من اللي عرفت بأن ذك رسالة رأكتبها كذا وانشرها على الموقع ديال يعني ديال اكس قال لك أول من قال لي يودي انسى القضية ديال الاستقال لا تستقل لا تهتم لها الأمور هذه وإحنا قادرين نواجه يعني الأمور كما كانت تالت حاجة ولا رابع حاجة هي جس ديال النبض ديال الشريع العام ولا ديال الرأي العام هذا هو اللي كي هم أي سياسي في العالم المعارضة منها كل منها كي يوم يضربه ولكن اللي كي هم أي سياسي يعني في شي منصب هو الرأي العام الرأي العام جس النبض دياله وتبين له يعني بغضوح الناس رغم كي يدير التحريات ديال مع المواقع للتواصل الاجتماعي كي يشوف وردة الفعل للقضية هذه يعني ديال أننا قاعدين نشوف واش نزيد ولا نوقف يعني كان دكي وذولي قلنا في العنوان خطة دكية جس النبض وعرف بأن الأغلبية الصاحقة ديال الرأي العام أمعاه رغم هذه القرارات اللي اخضاها كما قلت لي هي جريئة قرارات جريئة يعني في العنوان كذلك قلنا أن سانتشيس أرجع بقوة لماذا؟ لأن أول حاجة اللي غيرتصدى لها أول حاجة اللي غيرتصدى لها هما بزاف ديال باخناس ويب ولا بزاف ديال الباجات ويب يعني ديال الناس اللي تابعين للحزب اليمين المتطرف والأحزاب اليمين المؤتدل بسفتين عامة لكتمول أراك فيديو عني طويل واش نحطه لكم كامل اللي تتمول يعني من الميزانيات ديال بعد الولايات المستقلة لأغلبية ديال الولايات المستقلة في إسبانيا كي حكموها الأحزاب ديال اليمين المتطرف بشراكة أو لا يعني إما الحزب ديال البابي مثلا أو لم تشراكة مع بوكس وبالتالي هاد الأحزاب اللي حاكمة مع ديال الولايات المستقلة ولا الأغلبية ديال الولايات في إسبانيا يعني عندهم الجيوش ديال لكذلك le d loans que la cultura de él es una causa que la violencia que los lesionados en la cinturna un joven, espere, que se le aguantó con las organizaciones, Munichende. El hoger sobre el agro de los estados en la Cinturna, que se le aguantó por estar bien, que se le aguantó a esos 2 horas por ejemplo, que se le aguantó a esos 3 horas condenado a ellos, a los que le aguantó a los ciudadanos, al gobierno de los estados más o menos de estos países, que se le aguantó a las visitantes, que se le aguantó a los del jale el se arregló el ispán ya que los hermanos que le han hecho que la le conozca al aqal el colas de este coño, el que metrere a ese rájil es el la leyenda es el se llama, como dije que él se hacía, que ella se le aca de el quberna y a las cargarlas, que la leyenda es la que le hacía. al alaqal, el que le hacía, que le hacía, que se le hacía un que le hacía que le hacía, que le hacía un profesor, que le hacía un que le hacía, que la le hacía, que le hacía de la 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 de lo que se llama Manos Limbas. Es decir, el Eya de la Náquilla. Los que verían ese piegador, lo que le llamaba Algalizando a los que se llamaban Pedro Sánchez. La avería de la Hacienda, los que llamaban Algalizando a los que se vengan a dar la idea de esos 찍os para que se tuvieran en la vida. No hay nada solo de nuestra Mahatma, lo que no. Ah, solo de los que el gobierno del gobierno de la Habla de la Hacienda de la Hacienda y los que venían de los que se les 많aban. Es decir que están en un cambio mucho por la distancia del ejército de la Hacienda no vamos a decir, no nos vamos a decir, no nos vamos a decir, no nos vamos a decir, la adalina espanía y de la espada, pero no nos vamos a decir, es decir que ya los de todos los que tienen que ir con la compañía, la amnistía o no nos vamos a decir, vamos a decir, que es decir, que el hermano espanía, que a este tipo de estárido a la familia, que es el presidente de la memoria de este se lo virtúe de la iglesia, ha sido el número de ella, que se lo sabe, que la gente vivió que vivía en España, el que vivía en España por lo que exige, que vivía en España, que vivía en España por lo que quiera, en España, que vivía en España, que vivía en España. como sería el mediador La edición de la Dirección de la Executive La F Clarissa No, no han hecho nada ¿No ha como понимаю? La realmente se llama La diseñación de los funcionarios publicos La oldified Fue en un la movilidad La movilidad Espor que nadie se trata de no romper de personas de losтак vas a decir para mascar,lei ocurrir con gente de los de los que contaban o en concreto. En cuanto a las personas de las que se más qualcillas y la salud pueden tener enлanto en todas formas. También hay personas que tienen una Salesforce salud ar이지 enough, que las personas no pueden transmitir de los cuales son ¡Gracias! He dice que el caso de la mujer Te des Scarcias de Marte. ¿Y suele ser importante que todos se puede pensar en el hecho de aquella de los trabajos y una cosa que nos dice que ya no tienen atingir a la idea de la religión que usen la carica de la religión de San Francisco. Hay una creación del que está haciendo la religión de los bastantes que vamos a poder mejorar la religión. Y nosotros mismos del grupo que están viendo. Y esto es una cosa que nos dice que no ven a ir a las alfaculas. Este es un grupo de la religión de la religión de la religión de Madrid. Que nos dice que a gente no leUSTará a la religión de la religión... y esa es una religión de la religión de los hombres. Es una religión de la religión del Distinción del Histómicamente. Y yo lo escucho. Tauo ha de maquillo, ha seno mi no es. Para nosotros empezamos a hacer este video para que hayan personas que se sacan en la parte de nosotros. Y personas que se hacen la quiera, Alhamdulillah. Acá lo vean, se les va a dar un saludo en el saludo. Saludos a todos.